Un militar y un civil fallecieron en Puerto Vallarta luego de casi 11 horas de tiroteo durante el miércoles. De acuerdo a los primeros reportes emitidos por el gobierno de Jadisco alrededor del mediodía, personal de la Fiscalía del Estado realizaba un operativo en las inmediaciones del fraccionamiento Villarrío en busca de dos personas armadas. Uno de ellos fue detenido, sin embargo, el otro se atrincheró en uno de los departamentos del residencial y desde ahí comenzó a disparar. Ante la situación, integrantes del ejército y patrullas de la Fuerza Única de Jalisco llegaron en apoyo. Alrededor de las 15 horas, una bala impactó en un militar, quien falleció cuando era trasladado al hospital.